Vale, ya estamos. Queríamos saber sobre todo, de cara a la concentración que hemos visto ahora delante de la Consellería, ¿cómo se ha organizado tan pronto y sobre todo qué mensaje se quiere lanzar después de lo que hizo el Gobierno estos días? El mensaje es muy claro. Lo que estamos haciendo hoy en Cataluña es defender la democracia y nuestras instituciones de gobierno. Ante esta suspensión de la autonomía en Cataluña, que nadie tenga ningún tipo de duda, saldremos a la calle tantas veces como haga falta y lo que pasaremos es de la defensiva a la ofensiva, la ofensiva para recuperar nuestro derecho a la autodeterminación que hoy en el Estado español se ve como sistemáticamente son capaces de utilizar cualquier tipo de recurso para prohibir este derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, hoy estamos en esta mega concentración entre Rambla de Cataluña y Gran Vía y en los próximos días y también el fin de semana veremos cómo se llevará a cabo esta gran movilización en defensa de la democracia, que no sólo estará liderada por las entidades soberanistas, sino por todo el conjunto del tejido asociativo que hay en Cataluña. Porque de hecho está el domingo convocada, ¿no?, una gran manifestación. El domingo tenemos esta convocatoria también a las 11 de la mañana en todas las plazas de los ayuntamientos de Cataluña y todas estas grandes concentraciones irán presididas por esta gran reivindicación de defensa del derecho a la autodeterminación y de la democracia hoy en Cataluña y que se va a ver consolidada en esta votación del próximo 1 de octubre donde estamos convencidos que se producirá esta gran movilización en defensa de la democracia. De hecho, quizá haya que subrayar que ya no sólo se circunscribe a Cataluña. En Madrid, como sabe, hoy a las 7 y media está convocada una concentración. Estamos convencidos que cualquier ataque a la democracia en Cataluña es un ataque a la democracia en el conjunto del Estado español. Como vimos hace apenas dos días, la solidaridad entre los pueblos de España es infinita y estamos convencidos también que en Madrid hay más conciencia que nunca que cualquiera atropella las libertades en Cataluña también afecta a los ciudadanos del conjunto del Estado español y de Castilla. Y supongo que lo más complicado en estos días es manejar la agenda porque vemos que cada minuto casi tenemos que ir cambiando las perspectivas, ¿no? De una forma serena, pacífica, tranquila pero también contundente responderemos a todos los ataques del Estado y estamos convencidos de que seremos capaces de recuperar esta democracia que hoy vemos cómo se está perdiendo de manera sistemática por esta falta de división de poderes en el Estado español. Que nadie tenga ninguna duda, en Cataluña las libertades se han forjado con el esfuerzo del pueblo catalán y hoy estamos más convencidos que nunca que somos un solo pueblo que andamos decididamente en la recuperación de nuestras libertades en el Estado democrático. ¿Chem, alguna cosa más?